Grete Stern fue una diseñadora y fotógrafa alemana nacionalizada argentina, alumna de la escuela de la Bauhaus. En la década de 1930, trabajó con Ellen Rosenberg. Más tarde, tras la llegada de Hitler al poder, tuvo que emigrar debido a su origen judío y su ideología de izquierdas. Su destino inicial fue Londres, donde abrió un estudio en 1934, y donde empezó una relación con Horacio Coppola, fotógrafo argentino con el que había estudiado en la Bauhaus, y con quien finalmente se casó. Juntos fueron a Argentina, país al que llega en agosto de 1935, y donde ambos dejaron la mayor parte de su legado fotográfico. A pesar de haberse separado en 1943, se consideraba a sí misma argentina, y en 1958 adoptó esta nacionalidad. Su casa familiar, en Buenos Aires, fue un punto de encuentro de intelectuales. Entre las amistades que la frecuentaban estuvieron figuras como Pablo Neruda, Borges, Clement Moreau, etc. Algunas de las personalidades internacionales a las que retrató fueron Bertolt Brecht y Borges. Ya divorciada, permaneció en Argentina. Viajó por este país sudamericano y conoció a la escasa, pero todavía existente población indígena, a la que fotografió y con la que se involucró de modo especial. Llegó a ser profesora de fotografía en la Universidad de Resistencia en la provincia del Chaco y se dedicó a los problemas sociales de la comunidad originaria de esa zona. En 1961, realizó la fotografía de Clementina, la primera computadora para fines científicos de Argentina, al ser contratada por la Universidad de Buenos Aires para hacer un relevamiento fotográfico de la universidad. En 1982 recibió el premio Conex, diploma al mérito como una de las cinco mejores fotógrafas de la historia en la Argentina. En 1985, debido a una dolencia ocular, abandonó la fotografía. Con una clara vocación y una real experiencia fotográfica, accedió a la escuela de la Bauhaus de la mano de su profesor Walter Peterans. Sus obras de la serie Sueños, de carácter onírico y ejecución surrealista, muestran con nitidez su impronta vanguardista. Este trabajo incluye 150 fotomontajes realizados entre 1948 y 1952 que ilustraron una columna de la revista femenina Idilio. Las obras, en las que se ilustran los sueños de las mujeres, ironizan el contenido de la columna, por lo que se considera una obra de perspectiva feminista en contradicción con la línea editorial de la propia revista. Stern fue la primera fotógrafa en abordar los problemas de la mujer mediante la fotografía y más precisamente, a través del fotomontaje. También son de gran sensibilidad, al igual que sus retratos, sus imágenes documentales, sus reportajes urbanos sobre Buenos Aires o sobre los indígenas argentinos. Grete Stern, falleció a los 95 años, perdiendo la fotografía argentina a una de sus más grandes artistas, que estampó recordadas imágenes del país, sus restos fueron incinerados.